¡Hombre, cuánto tiempo! Buenos y anabólicos días Me cambiaría la camiseta, pero ¿Para qué voy a cambiarme la camiseta a hacer el paripeno de que es otro día siguiente? Cuando la mayoría ya sabéis que es el mismo día El vídeo de hoy es un vídeo que me vino a la cabeza así cuando Cuando ves el típico feed de YouTube, ¿no? Del plan, a ver los que estás suscritos, los típicos vídeos que van subiendo y tal, los que sigues Que empiezas a ver ahí miniaturas que digamos que no encajan con el vídeo, ¿no? Que tú luego ves el vídeo y dices Estás poniendo una miniatura, yo qué sé Me meto ya en tema y aún no he empezado con el significado ni nada A ver, lo primero Para los que no estáis muy metidos en el mundillo y tal ¿Qué es el clickbait? ¿Qué coño significa eso? Clickbait significa una miniatura... Bueno, clickbait... Clickbait pueden ser mil cosas, ¿vale? Clickbait puede ser la miniatura del vídeo Una persona sube un vídeo a YouTube, mete una miniatura de yo qué sé Entreno de press banca Y mete en la esquina del vídeo haciendo press banca Y una tía con los pechotes ahí bien visibles, ¿no? Pueden ser pechotes, pueden ser culo... Yo qué sé, una cosa llamativa Una cosa que la mayoría de gente lo ve y dice Que cojones, ¿sabes? Voy a darle click Porque los tíos... Vale que es el tópico, ¿no? De que... Un tío tal... Vale, puede que no todos los tíos somos iguales, ¿no? Pero las miniaturas son lo que llaman la atención del vídeo Y tú si a un vídeo le metes una miniatura de tetas El 70% de los tíos van a darle click Solo por eso De hecho, si veis YouTube Los vídeos que tienen millones y millones de visitas Si os fijáis La mayoría tienen tetas O culos Tías en pelotas Medio en pelotas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que vende Por desgracia Y como digo eso Digo cualquier otra cosa O sea, no tiene por qué ser una tía Pueden ser mil cosas No quiero meterme tampoco aquí con gente y tal Pero yo qué sé, para poneros un ejemplo Alex Segura Muchos lo conoceréis, otros no Es un youtuber que se dedica a hacer parkour La mayoría de sus vídeos están bastante bien Están currados, están... Bueno, ya hace unos meses que no veo ningún vídeo suyo Pero bueno, yo empecé a seguirlo cuando tenía 15.000 suscriptores o así Y esos vídeos ya veía que eran... Las miniaturas eran clickbait bastante De 20 minutos de vlog Metes la parte que estás saltando en una zona ahí compleja Con la redondita en rojo y una flecha ¿Eso es malo? Sí y no El clickbait se puede interpretar de muchas formas Hay clickbait bueno y clickbait malo Es un poco a juicio de la gente Tampoco puedo decir yo aquí que soy la pura potestad, ¿vale? Que yo aquí lo que digo es así, punto no Cada uno tiene un punto de vista diferente, ¿vale? Está bien hacer clickbait mientras no sea abusivo Mientras el clickbait no sea... Que no tiene nada que ver con el vídeo, ¿vale? Porque tú puedes poner un clickbait, una miniatura Un título incluso, no tiene por qué ser una miniatura Puede ser un título, puede ser... Ya que sé, ¿vale? El primero que soy generalmente es Wilder Soldier y Neus Snow Son los típicos, ¿vale? Que meten ahí el clickbait en el título Broma a mi novia Le meto cinco globos en casa Entre paréntesis sale mal O pasa esto Acabo llorando Yo creo que ya lo hacen por parodia Pero al final quieres que no Eso es por posicionamiento Youtube posiciona mejor en cuanto a las visitas por minuto En cuanto a los likes, bla 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 Muchas cosas que ya sabéis la mayoría Pero la miniatura, el título, es lo que más llama al final El contenido te lo puedes currar más o menos Pero al final, por mucho que te lo curres Si no metes una miniatura o un título bonito Agradable de ver, la gente no va en el vídeo Porque la mayoría de gente dice ¿Para qué? ¿Para qué? Yo, la mayoría de youtubers que sigo La verdad es que los sigo porque me gustan Porque me gusta su contenido y tal Y la mayoría de veces La miniatura para mí es bastante irrelevante Porque si me gusta voy a ver el vídeo Si veo que tal que me atrae Pues voy a verlo Si no, no Pero claro, la mayoría de gente Solo ve los vídeos por la miniatura y por el título La cuestión es que al final Vayan a ver tu vídeo Sea lo que sea Ya puedes ser un perro cagando, ¿vale? Que mientras pongas un título bonito Y una miniatura currada que sea llamativa La gente va a ver el vídeo Que luego puede ser una puta mierda Pero da igual, la gente va a verlo Y eso es lo que le interesa al youtuber en cuestión, ¿no? Entonces, ¿es bueno o malo? Yo creo que el clickbait está de puta madre Mientras valga la pena el contenido Del plan que tú pones algo en el título Y tiene que ser eso O sea, eso que estás diciendo Tiene que ser verídico en el vídeo Y la miniatura tiene que ser el vídeo O si no lo es Pues a menos que represente gran parte del vídeo No te lo inventes Porque hay gente que la mayoría de la gente se lo inventa O sea, es del plan Mete un segundo y venga, ¡fua! Fuera De hecho, yo creo que mi canal Es un buen ejemplo de un clickbait sano De hecho, yo muchas veces he hablado con otros youtubers y demás Que me han dicho cosas como ¡Hostia, tío! ¿Por qué no has cambiado el título y has puesto tal? ¿Has cambiado la miniatura y tal? ¿Por qué no llamas más la atención? Tengo un vídeo que salgo con Power Explosive Que sale una escena muy guay Yo que sé, tengo vídeos Que podría poner títulos mucho más llamativos Y miniaturas mucho más llamativas ¡Pero no quiero! En el vídeo que tengo en el Arnold Classic con Power Mucha gente pondría ¡Estoy con Power Explosive! ¡Buah! Y pasa tal Increíble su reacción al verme Yo que sé, cosas así Porque podría hacerlo De hecho, la mayoría de la gente le sorprendería Que me vea y diga ¡Oh! La putada es que pasó una persona justo delante cuando flipó con verme Power Pero bueno, la cuestión es que la mayoría de la gente podría poner Power Explosive reacciona al verme increíble Yo que puse Sentimientos y... Yo que sé, no sé ni lo que puse ya Que no tiene nada de clickbait En la miniatura sí que se ve a Power y tal También se ve en Victor, creo Se ve, ¿vale? Pero coño, no es tan llamativo, tío Que al final el trozo es bonito Que son dos minutos del vídeo Y todo lo demás está curradísimo Es un vídeo que me cago en la hostia Lo currado que está Está mal que lo diga yo Pero joder, me tiré un huevo de horas, ¿vale? O sea, yo reconozco lo bueno y lo malo Sé que tengo vídeos que son una puta mierda Y sé que tengo vídeos que son buenos Y probablemente Ese vídeo debería tener mucha más visibilidad Podría haber conseguido mucha más visibilidad Si hubiera hecho un título O una miniatura mucho más llamativa Y valdría la pena Porque es un vídeo currado, como digo Pero no quiero No quiero convertirme No quiero convertirme en ese tipo de gente Y joder Que tampoco es que sea gente mala ni nada de eso No estoy tampoco criticando ahí De que uff Como pone el título tal No, cada uno hace con el canal lo que quiera, ¿vale? Cada uno se lo folla como quiere Pero no me parece bien No me parece bien Y ya está Cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? Punto, ya está Punto pelota Para los que aún no habéis pillado bien a lo que me refiero Os voy a poner un simple ejemplo, ¿vale? Cambiando unos cuantos títulos de los vídeos de mi canal Para que veáis la diferencia entre los vídeos que tengo ahora Y los vídeos que podría haber puesto con título diferente Solo con el título Indirectamente podéis ver Como cambia radicalmente el contenido A ojos de la gente Simplemente por el cambio del título Ya es más llamativo Y ya está la intención de Pliquear Pero al final Lo guapo es el contenido, ¿no? Pero a ver No puedes poner un título De algo que no tiene nada que ver O casi nada que ver Con tu vídeo Solo porque sea un momento muy No sé, no sé Esa es mi forma de ver las cosas Espero de aquí unos años no ser una hipócrita Y haber cambiado mi forma de hacer los vídeos y títulos y demás Pero es que este paso, tío Uff, uff, uff Simplemente quería arrojar un poco de luz a este tema, ¿vale? Porque ya sé que lo ha tocado mucha gente Pero es que me toca los cojones Sinceramente me toca mucho los cojones Que la gente haga un clickbait Ni puto exagerado Que luego de ese vídeo no tiene nada que ver Y me molesta Porque, coño, yo me curro Y como yo, 50.000 personas más Se curran un contenido de la hostia No meten tanto clickbait Y no lo ve ni Dios Pero luego meten un clickbait otros Que dices... ¿Qué coño tiene que ver esto con el vídeo? Pero lo ve un montón de miles de gente, tío Y de personas, joder No sé ni hablar, tío Y me da mucha rabia Me da mucha rabia Tenía que soltarlo, ¿eh? Tenía que soltar ahí toda la mierda del anterior Vale, ahí está Fu, fuera, venga Siguiente vídeo Poco más Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado, ya sabéis Dadle un buen apoyo ahí, manita arriba Un buen likeazo Comentadme qué os ha parecido Y compartidlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales Y poco más Un fuerte y llanabólico Gracias a todos Y nos vemos Cambio y corto Chau 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 Gracias por ver el video.